Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como configurar las llamadas en Facebook Messenger por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video comencemos pues bien, como sabrás Messenger es una aplicación de Facebook que es su aplicación de mensajería aquí puedes mandar videos, fotos, chatear o notas de voz y hasta realizar llamadas y tal vez tú quieras saber como utilizar esta función de llamada tal vez no lo has configurado como tú quieres y quisieras ver más opciones para que la experiencia sea mejor para ti pues quédate con nosotros para que navegues Facebook Messenger y puedas configurar las llamadas dentro de él una vez aquí en nuestro teléfono lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la Play Store y aquí vamos a buscar Messenger como puedes ver yo ya la tengo aquí pues nada más le tengo que dar a actualizar esperar a que se descargue y listo, ya puedo abrirla y una vez aquí en tu aplicación pues como hacemos para hacer una videollamada esto es muy sencillo simplemente pues seleccionas a la persona con quien quieres hablar y aquí como puedes ver van a ver tres opciones en la parte superior derecha está el del teléfono que significa que es una llamada normal esto no involucra activar tu cámara simplemente hablas con la otra persona como una llamada normal sino que esta va a ser pues por Wi-Fi si es que solo estás utilizando Wi-Fi también está la opción del medio que es una videollamada aquí si va a utilizar tu cámara y va a ser una llamada pero los dos se van a poder ver en esta videollamada entonces una vez que hayas hecho la videollamada también en la ventana de la videollamada hay varias opciones está la opción de quitar tu pantalla esto significa que ellos no van a ver tu cámara pero tú si vas a poder ver las de ellos y también está la opción de silenciar tu audio tal vez en ese momento pues no quieres que se escuche una información o algo y simplemente le das al botón y aquí pues el audio no te va a funcionar la gente no va a escucharte lo mismo es cuando desactivas tu cámara la gente no va a poder ver pero bueno de esta forma es como se configuran las llamadas en tiempo real cuando llamas a alguien en facebook si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós